¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Plandia. Y pues, como están viendo, estamos en Trackers of Europa 3. Hace unos cuantos minutos acaba de salir la actualización a la Play Store. La actualización es para los que están en la beta abierta de Windows Software del juego, pues ya pueden ir actualizando. Como pueden ver, yo acabo de actualizar. La versión es la 0.36.1 y como saben, en esta actualización nos trae un nuevo camión, un camión DAF, lo cual está muy interesante. Como siempre vamos a ver primero aquí las novedades que nos trae la actualización en general de todo el juego. Como primera novedad nos indican que han añadido el nuevo camión, el DAF, como les estoy mencionando y como ustedes ya lo saben, el nuevo camión que tenemos acá dentro del juego. La segunda novedad nos indica que los trabajos fijos que no se muestran en la cantera, pues ya aparecen, es lo que nos menciona. Y la otra novedad nos indica que se han agregado sonidos y motores V8 personalizados para todos los camiones en general. Y la última novedad, se corrigieron algunos errores, corrección de errores en general de todo el videojuego. Esas son todas las novedades que nos trae esta actualización de Tracker Software Europa 3. Así que vamos a ir directamente al concesionario para poder comprar el nuevo camión. Por ahí vamos a hacer clic aquí. Y pues como pueden ver, aquí tenemos el nuevo camión. Aquí lo tenemos ya totalmente para poder comprar. Su precio normal, así nada más como pueden ver, es de 32 mil euros. Y pues miren aquí, ya lo tenemos listos para poder comprarlo. Primero que nada, vamos a comprarlo. Lo voy a comprar nada más, luego vamos a personalizar. Así que como pueden ver, yo tengo 86 mil euros. Si me alcanza para comprarlo, le vamos a decir conducir directamente. Y aquí vamos a enviar a la nueva ciudad. Como puedes ver, aquí tengo cuatro camiones ya con este camión DAF que estoy comprando. Y ahora sí nos va a cargar el mapa y nos vamos a ver cómo es el nuevo camión. Recuerda que todavía no lo estamos personalizando absolutamente nada. Y aquí dice comenzar motor. Y miren, aquí ya lo tenemos. Aquí ya tenemos comprado nuestro camión, el DAF. Miren, está súper interesante, súper genial. Me gusta cómo se ve así nada más, como pueden ver. Me imagino que a estas alturas la mayoría de ustedes ya lo tienen comprado y seguramente ya están creando skins. Yo también ya me acabo de descargar la plantilla para poder crear skins de este camión. Ya luego estaré subiendo, la estaré compartiendo a través de los grupos. También la estaré compartiendo en un gameplay con este camión. Así que vamos a personalizar nada más. A ver, aquí vamos a personalizar alguna cosita. Vamos aquí en camiones. Vamos aquí en donde dice configurar el camión. Y pues aquí miren, aquí tenemos el chasis diferente. Aquí lo tenemos en 4x2. Aquí lo tenemos en 6x2. Miren, se ve muy interesante. Aquí nuevamente tenemos el 6x2. Aquí el 6x2. Miren acá. Está muy interesante. A mí me gusta cómo se ve el 6x4. Y finalmente aquí tenemos el camión, el 8x4. Miren, en este caso lo voy a personalizar en el 8x4. Lo vamos a decir en confirmar. Le decimos que sí. Damos nuevamente aquí comenzar motor. Y miren acá cómo se ve en el 8x4. Se ve súper interesante. Aquí en este video nada más voy a personalizar algunas cositas. No lo voy a personalizar al 100% ya que para poder publicar el video se va a hacer, va a demorar bastante. Recuerden que yo me encuentro en un lugar donde la cobertura es muy baja. Miren, por aquí vamos a comprar un nuevo motor. Aquí tú decides. Miren, aquí tenemos el nuevo motor que han agregado, el V8. Miren, tú vas a decir qué motor vas a comprar. En este caso voy a decir este de aquí nada más. Voy a decir que sí. En caja de cambios, aquí la caja de cambios, voy a elegir esta de acá de 16 velocidades. Aquí en extra, miren, aquí en extras yo no lo voy a personalizar nada. Lo voy a dejar ahí nada más. Sino que esto de acá lo voy a dejar para otro video. En ruedas también, miren, las ruedas de traseras, las ruedas de delanteras. Lo voy a dejar ahí nada más. Y aquí tenemos las pieles, las skins para poder colocar. Miren aquí, este es el que viene ya por defecto aquí en nuestro camión. Tú decides si lo dejas en el color. Miren, yo lo coloco en color negro. Se ve súper interesante. Y pues solamente voy a personalizar esto de aquí nada más, como estás viendo. Le hacemos clic en confirmar. Ahora sí vamos a esperar aquí a que cargue el mapa. Vamos a ver. Miren, aquí ya tenemos nuestro camión. Escuchen el nuevo sonido. Recuerden que yo grabo el audio muy aparte. No sé si se escuche el sonido del juego. Miren acá. Vamos a manejar un poquito nada más. Está muy interesante. Me gusta. Así que amigos, como pueden ver, yo creo que hasta aquí nada más voy a dejar este video de actualización. En otro video ya estaré subiendo la personalización completa de este camión. A lo mejor compré otro camión de otro DAF y lo siguen aquí en esta oficina. Así que amigos, no olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada video que estaré subiendo. Y también en la descripción del video están los enlaces de invitación para que se puedan unir a los grupos de WhatsApp, grupo de Telegram, al servidor de Discord, sigan el fanpage de Facebook. Y como les dije, vayan directamente a la Play Store que la actualización ya está disponible allí, si todavía no ha actualizado. Así que amigos, nos vemos en el próximo video donde les estaré mostrando más a detalle aquí ya la personalización de este nuevo camión que nos trae Trackersoft Europa 3. Así que amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!